Hola, muy muy buenas tardes. Estamos aquí totalmente listos para aprender un nuevo tema. Estamos junto a una maestra, una persona que nos va a dar mucho conocimiento sobre todo lo que es geometría sagrada, qué es, para qué sirve y también nos va a hablar de los planes que tienen un curso. Bienvenida, Kat. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Kat Sanabria, soy terapeuta, hago terapia reiki, hago terapia tameana y también hago terapia con geometría sagrada, que es de lo que les voy a hablar hoy día. Primero les voy a contar un poquito acerca de la historia de cómo es que he llegado a la carpa roja. He conocido a Mariana por medio de una amiga que se llama Jimena Galdo y que es muy linda persona y me dice, te va a encantar entrar a la carpita porque las mujeres hacemos círculos y vibramos todas con la misma frecuencia. Entonces es un lugar donde aprendes muchísimas cosas y he encontrado que es un lugar, un ambiente bien sano, porque todas las mujeres nos apoyamos entre sí. Entonces nos estamos dando un valor, primero como seres humanos, luego como mujeres y luego como comunidad de mujeres. Entonces esto no solo es para mujeres, también hay hombres, pero la carpa roja ha empezado como un círculo de mujeres. Entonces estamos todas empoderadas y todas estamos apoyándonos unas a otras. Entonces siento que es un tejido que uno entra y entras cabalito. Entonces empiezas a tejer con ellas tu tejido y vas formando una red, ¿no? Y es una red bien amorosa. Entonces es muy maravilloso y con Mariana ha pasado varios cursos, muy hermosos todos, que han hecho crecer mucho mi espiritualidad. Entonces he empezado a vibrar mucho y me gusta mucho compartir mis conocimientos. Así que esta es una muy buena oportunidad para enseñarles y comentarles también de qué trata la geometría sagrada y cómo es que funciona. Kat, antes tal vez ni siquiera nadie entiende qué es la carpa roja. Explicanos qué es la carpa roja, dónde es, es en toda Bolivia, en qué lugar estás tú. Mira, la carpa roja está en la ciudad de La Paz. Y bueno, por ahora estamos funcionando a nivel online por el tema de pandemia y de seguridad, ¿no? La carpa roja es un centro de terapias alternativas holísticas, donde puedes encontrar terapeutas que te van a ayudar desde contención hasta tratamientos específicos, ¿no? Puedes adquirir flores de Bach, puedes trabajar cristaloterapia, hay reikistas, tenemos personas que están trabajando con tameana. Entonces encuentras terapeutas. Y también vas a encontrar formación. Hay cursos donde aprendes a leer tarot, el tarot evolutivo. Tienes cursos para ser reikista, desde lo básico hasta ser maestro de reiki. Vas a encontrar ahora también talleres de geometría sagrada. Muy pronto también vamos a abrir formaciones de tameana, que es otro tipo de energía que se maneja. Ahora, ahora esta noche, Cecilia está empezando también con una formación, donde es una formación donde vas a poder sanar tu vida y te vas a poder reencontrar como mujer desde tu esencia, ¿no? Entonces, la carpa roja ha abrazado a muchas mujeres que tienen esta percepción diferente de la vida. Hemos empezado a cambiar nuestra manera de pensar, nuestras creencias y también nuestra frecuencia de vibración. Entonces, hemos empezado a hacer esta red, que te digo, ¿no? Y todas las personas que quieran participar, por supuesto, son bienvenidas, ya sea para contención. Ahora estamos trabajando mucho con contención de reiki. Para pacientes que tienen COVID, para familiares que tienen COVID y para personas que han perdido un ser querido o un cercano con este tema de la pandemia, ¿no? Entonces, estamos colaborando mucho con esto y es bien importante subir la frecuencia porque cuando una persona está emocionalmente estable y equilibrada y está bien en su centro, va a estar sana. Por lo tanto, sus defensas van a subir. Entonces, no hay nada que te pueda atacar, ¿no? Así que es bien importante hacer esos procesos de sanación, de cierre, de duelo y de toda la historia que estamos viviendo ahora. Bueno, entonces, ahora tú estás también como parte de la Carpa Roja y estás haciendo un curso, ¿verdad? ¿De qué se trata? El curso que voy a hacer ahora es un curso de geometría sagrada. Es un taller en el que vamos a aprender a construir nuestros sólidos platónicos. Ahora les voy a contar exactamente de qué trata todo esto. A ver. Comentarles que la geometría sagrada es parte de la geometría como tal. Solamente ahora vamos a unir esta parte científica de la geometría con la parte espiritual que le dan lo sagrado. ¿Qué es la geometría? Vamos a empezar viendo que la geometría es una rama de las matemáticas. Y va a contar siempre elementos básicos como el punto, la recta, el plano. De estos tres elementos se forman todas las figuras geométricas que conocemos en el mundo. Todas en absoluto. Entonces, Platón fue estudiando esta geometría y descubrió que había muchos elementos en la naturaleza y también muchas construcciones sagradas, religiosas, que estaban compuestas de geometría. Y empezó a darse cuenta de que esta geometría no estaba fortuitamente puesta ahí. Tenía un propósito. Y ese propósito era espiritualidad. Entonces, él entendió, tanto estudiar estas formas geométricas, que uno puede materializar toda su espiritualidad y buscar en una geometría. Estas geometrías, estas formas geométricas son de medidas perfectas. Entonces, él se dio cuenta de que era una perfección que estábamos viviendo todos. Estábamos rodeados de esa perfección. Entonces, empezó a desarrollar esta parte de la geometría, que es la geometría sagrada. Entonces, él se dio cuenta de que podía hacer formaciones, podría crear bien la geometría sagrada. Para que tengan un poquito de idea, la historia nos relata que la geometría sagrada viene de 13 siglas de Cristo. Entonces, estamos hablando de muy, muy atrás. Esquipcios, los romanos, trabajaban mucho con la geometría sagrada. Y los nuevos, la nueva era ahora está tratando de utilizar mucho más eso e incorporarlo en sus vidas. Entonces, para darte un ejemplo, las ramías de Gis están formadas por geometría sagrada. Lo que tienes al frente es una serie de círculos que se han ido desarrollando, que después vamos a ver el nombre. Y es geometría perfecta. Está consolidada de una manera perfecta. Y esa pirámide lo que hacía era energizar, dar energía. Entonces, él se dio cuenta de que todo esto funcionaba de esa manera. Esta es la geometría que podemos ver dentro de esa pirámide, que son dos circunferencias. Que primero fue una, que luego se dividió en una segunda, y luego se dividió en una tercera, y se va desarrollando la geometría sagrada. Esta se llama Bísica Pisces, o Bísica Pisces. Que es una geometría que te va a conectar con el arriba. Es una unión entre cielo y tierra. Entonces, aquí tenemos un pequeño cuadrito que les muestra cómo es que ha ido evolucionando. Hemos empezado con un círculo. Luego han habido dos círculos que han formado una Bísica Pisces. Luego tres, para un triángulo equilátero. Luego un pentágono que se ha ido desarrollando. Hasta llegar a la semilla de la vida. Que es una formación circular. Además, tiene dentro pequeñas esferas que se van uniendo. Y también tenemos después otro árbol. El árbol de vida. Y este árbol de la vida se utiliza mucho en Cábala. Está muy, muy utilizado. Ellos utilizan mucho esta conjunción de círculos para hacer la evolución del ser humano. Empezando desde cero hasta llegar a tu evolución máxima. Luego tienes el huevo de la vida. Luego viene la flor de la vida. Que es la conclusión del huevo que ya ha florecido. Luego está el fruto de la vida. Que es también la parte de la flor. Que se vuelve como comestible. Que ya lo puedes digerir. Que ya está incorporado en ti. Y luego viene el cubo de Metatrón. Que es la máxima expresión de la geometría sagrada. Esos son los elementos principales que manejan la geometría sagrada. Ahora, ¿de qué trata este cubo de Metatrón que les acabo de mostrar? Que tú tienes ahí en la espalda. Acabo de ver. Ese cubo es una geometría que viene de la fruta de la vida. Y dentro de este cubo se pueden encontrar varios cuerpos. Como los modelos que acabamos de ver. Y también los vas a encontrar a nuestros cinco sólidos platónicos. De lo que se va a tratar este taller. Es el inicio. Entonces, puedes ver aquí los cinco sólidos platónicos. Que están en colores. Y eso es lo que nosotros vamos a aprender a hacer en este taller. Vamos a empezar a hacer cada uno de estos sólidos. Vamos a conectar con el sólido. Vamos a meditar con el sólido. Y lo vamos a incorporar en nuestra vida. No solamente hacerlo y tenerlo ahí guardado. Entonces, los vamos a incorporar. Y vamos a ir tejiendo. Vamos a tejer una historia a partir de nuestro primer. Y después vamos a empezar a tejer. Y los vamos a ir uniendo todos hasta conseguir una estrella. Que es la estrella madre. Que aquí la tiene. Entonces, el proceso es empezar con las figuras. Primero cortarlas. Luego unirlas. Y luego tejerlas hasta tener la conclusión de un todo. Y ese es un cubo metatrón que es un vehículo de luz. Es lo que hace el cubo metatrón. En todas las escrituras vamos a poder leer mucho acerca de la geometría sagrada. Y también vamos a escuchar mucho hablar del cubo metatrón. Y también del ángel. Del arcángel metatrón. Que es el que está encargado de mandarnos, protegernos. Dentro de esta energía que es la geometría sagrada. Entonces, les cuento un poquito la historia de metatrón. Metatrón es, se piensa que fue un hombre de carne y hueso. Y que era el abuelo de Noé. Y que este místico era un hombre tan de fe. Y tenía tanta espiritualidad. Que lo invitaban al cielo. Al cielo no físico, sino a la espiritualidad elevada. Entonces, él tenía visiones. Y dentro de esas visiones, él empezaba a contar sus historias. Y él contaba que había visto a los ángeles caídos. Y que los ángeles caídos le habían pedido a Enoch que vaya ante Dios. Para pedirle que los recupere de la oscuridad y los lleve hacia la luz. En otra de sus visiones, conoce a los querubines. En otra de sus visiones, Enoch fue hasta el cielo y encontró al arcángel. Y Miguel le dijo, tú vas a ser el representante de todos los ángeles que estaban en la tierra, en el cielo. Vas a ser como el guardaespaldas de Dios. Entonces, te vas a sentar en la parte trasera de Dios. Y vas a ser su protector, su protección. Es por eso que Metatrón quiere decir Yahvé, que es el pequeño dios, el pequeño Yahvé. Entonces, este hombre que había encarnado, cuando desencarnó, pasó a ser directamente parte de la legión de los ángeles, de los grandes ángeles que acompañaron a Dios. Y por eso se llama arcángel Metatrón. Este arcángel Metatrón es el arcángel patrono de los niños. Pero no de los niños en general. Sino de esos niños que tienen una sensibilidad un poquito más elevada. Que la tienen un poco más desarrollada. Esos niños que pueden conectar con mayor facilidad con la naturaleza, con los animales. Muchos niños ya nos están llegando vegetarianos, que respetan mucho la naturaleza. Entonces, el arcángel Metatrón es el que los protege. Es su protector. También se piensa que es el jefe de los ángeles de la muerte. Pero no porque recoja espíritus desencarnados. Sino que este ángel lo que hace es iluminar el momento en que uno está desencarnando. Él pone toda la energía y toda la luz para que la persona pase de este plano a plano superior. Como luz, como energía. Es como el guía del camino en ese proceso. También es el ángel que trabaja con los registros akáshicos. Los registros akáshicos son memorias de otros planos y de otras vidas que nosotros guardamos en el subconsciente. Entonces, este arcángel es el que protege esa energía. Y cuando una persona intenta acercar esa energía, es lo que hace es protegerte de energías densas que se vayan a colar dentro de ese registro akáshico. Es el protector. También se piensa que este ángel es un ángel iluminador. Se refiere a que te va a dar mucha luz en el momento en el que tú necesitas dilucidar un problema y ver la parte espiritual del problema y la parte terrenal del problema. Porque a veces es, sí, pero esto es muy bonito, es muy mágico, pero la tierra no combina, no encaja. Entonces, él hace que estos dos planos se puedan unir y te ilumina en esa situación. También es el creador y el protector de la geometría sagrada. Se piensa que él empezó con este tipo de geometrías iluminando a todas las personas que han trabajado con geometría sagrada. Y lo que ha hecho ha sido ir desarrollando poco a poco todo el proceso que te mostré para que puedas conectar directamente con esa geometría. ¿Qué hace la geometría? Te conecta con el arcángel metatrón y también te va a conectar con todo lo que tú necesites sanar. El arcángel metatrón tiene una energía muy especial porque va a tener en su memoria toda la sabiduría de todo lo que existe. Porque al ser encargado de los registros akáshicos, es como que tiene la información de todos en todos los planos. Entonces, se conoce como nadie. Es un protector de toda esa información. También se piensa que es el enviado especial de Dios desde la divinidad. Para que pueda estar encargado de todo lo que está en la tierra, en absoluto. De todo lo que estamos viviendo en este plano. Entonces, nos va a hacer pensar claramente cuál es la diferencia entre lo que yo deseo y entre lo que yo necesito. Y hacer una unión entre mi deseo y mi necesidad para poder tener pasión en todo lo que vas a realizar. Y hacer una concreción de todo. También está bien asociado a la materia. Los gnósticos lo han identificado con la parte negativa y con la sabiduría. Pero esto viene a que las personas piensan que la tierra está como plagada de cosas negativas. Y lo espiritual es lo positivo. Entonces, él ha venido a mostrarnos que se puede asociar absolutamente todo. Porque somos seres completos. Entonces, nuestra materia también está compuesta por luz. Somos energía y somos un espíritu que está encarnando. Entonces, él te viene a mostrar y te dice, yo también he sido como tú. He sido un ser humano. Pero he ascendido y he estado ante la presencia de un Dios. De un Dios que no necesariamente está encasillado dentro de la religión. No un Dios católico o un Dios de gnósticos o un Dios de la cabalidad. Sino un Dios como energía pura. Que tú lo puedes llamar como tú quieras llamarlo. Entonces, este Dios ha sido visto por Enoch. Que luego ha sido el arcángel Metatrón. Y él te dice, hay muchos príncipes de la oscuridad. Pero yo he venido aquí a rescatarte. Yo estoy aquí para cubrirte con mis alas. Y para poder hacer que tu ascensión sea mucho más fácil. Y que puedas vivir en este plano toda la felicidad que tú necesitas vivir. Y nuestra conexión con este arcángel siempre va a ser la geometría sagrada y los registros akásicos. Entonces, desde ese punto es que puedes ver que este ángel es totalmente protector. ¿En qué te va a ayudar Metatrón? Cuando uno invoca a Metatrón, lo que él hace es abrir tu mente y despejar todas las creencias y estructuras que tienes en el momento. Entonces, va a hacer que tú despiertes a una nueva conciencia. Estamos viviendo en una conciencia planetaria bien terrenal. Estamos bien en 3D, lo que se llama. Entonces, él lo que viene a hacer es a elevar tu conciencia. Y a despertarte y ver las cosas de una manera diferente y a romper creencias. Y que puedas empezar a vivir de la manera en la que deberías haber vivido desde un principio. También se piensa que este arcángel es el custodio de las puertas del cielo. Mira qué hermoso. Como él tiene los registros akásicos, entonces él empieza con, muy bien, ustedes han estado en este plano y lo que necesitan ahora es esto para seguir su camino o para volver a hacer algo nuevo en la tierra. Entonces, es bien importante conectar con este arcángel. Dice que este arcángel se te presenta como chispas de información, de alta vibración. Entonces, por decirte algo, yo estoy aquí sentada contigo charlando y de pronto tengo una idea y digo, oye, ¿sabes qué? Podemos hacer esto de manera internacional y lo haremos en inglés para llegar a más gente. Entonces, esta información de alta vibración ha llegado a mi vida. La voy a anclar y la voy a ir integrando. Entonces, digo, oye, sí, me parece bien. No solamente los de habla hispana tienen que conectar con Metatron y con la geometría. Podemos hacerlo en inglés y después lo podemos hacer en alemán y luego ir expandiéndote. Y vas haciéndolo carne a medida de que vas trabajando en esa conciencia. Ahora, ¿cómo te apoyas en Metatron? Te vas a apoyar haciendo meditaciones y vas a poder trabajar con él directamente con la geometría sagrada. Él lo que hace es abrir tus capas de conciencia y va a ir desbloqueando las áreas de tu vida. Estas áreas que no te permiten tener la vida que tú quieres, la vida que tú estás buscando. Entonces, estas creencias que están tan enraizadas en nosotros, tenemos que empezar a desatarlas y empezar a crear algo nuevo. Y eso se logra mediante la geometría. Entonces, tú vas tejiendo tu sólido platónico, lo vas incorporando y al final te das cuenta de que todos los procesos que tenías que sanar en ese momento se van a ir tejiendo y se van a desenredar y vas a conseguir sanación. Y por medio de la sanación vas a conseguir un equilibrio y vas a llegar a tener esa vida que tú tanto anhelas, que tú tanto quieres. Les presento aquí al arcángel Metatron, que tiene en la parte superior un cubo Metatron. Esa es la energía que él maneja, esa es la energía universal que él tiene. Está representado en Lilia porque él en este momento lo que pretende es hacer una transmutación en el mundo, cambiando nuestras creencias, modificando cómo somos de seres humanos a seres humanos elevados. También está parado sobre el mundo porque es la persona, porque es el arcángel, la entidad de luz, que está encargada de poder transformar todo el planeta. Y dice que este arcángel no tiene un solo par de alas. Se piensa que tiene tres pares de alas. Porque está encargado de la humanidad y de protegernos a todos. Entonces esto hace que sea mucho más, que vibre mucho más y que tenga una energía mucho más elevada para poder conectar con el ser humano. ¿Cómo se conecta Metatron con la geometría sagrada? Metatron tiene una sabiduría divina y cósmica que va a representar todo el potencial de transmutación y que va a purificar el alma. El momento de purificar el alma antes de trascender, lo que va a hacer es que el cuerpo físico se quede aquí y nuestro cuerpo, nuestro cuerpo espiritual, ascienda, pero ascienda desde la luz, desde el amor, desde la parte más amorosa que podemos imaginar. Y esa transmutación implica en que nosotros tenemos que aprender y modificar nuestras creencias sobre la muerte como algo que, como un castigo, como algo que no está bien. La muerte es un proceso tanto como la vida y tenemos que aprender a entender que la persona que desencarna está yendo a ser luz y que los que nos hemos quedado y hemos tenido la fortuna de conocer a esa persona, tenemos que despacharla desde el amor. Son procesos muy duros y son procesos de aprendizaje, pero esto es algo que Metatron está trayendo en este momento. Es algo para que todos podamos entender y cambiar esa creencia de dolor, llanto y luto cuando uno pierde a una persona querida o un ser querido. Entonces, despacharla desde el amor con todo el proceso de duelo que implica, sin apegarnos al dolor y sin apegarnos a la persona y a la energía que ha desencarnado. También va a ayudar en los procesos de cada uno, de todos los seres humanos, pero individualmente. Y lo que va a hacer es activar tu cuerpo de luz y va a hacer que tú puedas quitarte todas esas capas de estructura que has conseguido hasta este momento. Porque cuando nacemos venimos limpios, venimos sin estructura, venimos sin creencias y es el ambiente y la sociedad que nos van poniendo cosas encima y que nosotros vamos adoptando. Y eso es lo que no nos permite ser auténticos y ser felices al final del día. Entonces, Metatron está para eso, para poder trabajar contigo por medio de la geometría sagrada y todo este proceso. Ahora, vamos a hablar un poquito de la geometría sagrada y la curación física. Hay que hacer una diferencia entre qué es una curación física y una sanación espiritual. La curación física se lleva generalmente por la medicina ortodoxa. Entonces, vas al médico, el médico te revisa. En este caso, me duele un poco la muela, me revisa la muela, me destapa, me tapa y me cura. Entonces, tengo una curación física. Ahora, ¿cómo es que trabaja la geometría sagrada dentro de una curación física? Con esto no se pretende evitar un tratamiento médico serio o responsable. Simplemente es un adicional. Lo que hace es darte un equilibrio emocional. Tenemos que recordar que todas las patologías, todas las enfermedades, vienen de un desequilibrio emocional. Algo que no has podido expresar verbalmente, no has podido expresar emocionalmente, se te queda incorporado en el cuerpo. Entonces, llega un momento en el que tu cuerpo dice, basta. Y lo que hace es somatizar y mostrar esa emoción por medio de un problema físico. Si lo resuelves, va a ser un problema físico circunstancial. Y si no lo resuelves, va a ser un problema físico crónico. Entonces, en la geometría sagrada, ¿qué haces? Vas a equilibrar tus emociones. Al equilibrar todas tus emociones, ¿qué vas a hacer? Elevar tus defensas. Y al subir defensas, se va a equilibrar tu sistema inmune y no te vas a enfermar. Y si te enfermas, va a ser una enfermedad muy leve, muy pasajera. Entonces, la geometría sagrada trabaja de manera energética, con partes específicas del cuerpo y también con una generalidad, como una totalidad. Ahora vamos a ver algo de la sanación emocional. Como curar el cuerpo físico está determinado por un profesional médico y colaborado con las terapias alternativas y holísticas, la sanación emocional, por el lado del terapeuta holístico, del terapeuta vibracional, bioenergético, que va a trabajar sobre las emociones de las personas, va a trabajar la necesidad de esas personas. Entonces, esta es una fuente de energía, que lo que hace es ir directamente al subconsciente y va a trabajar de una manera especial, porque tiene códigos. No es que tú ves una figurita y te sanas. Esta figura va a trabajar sobre tu cuerpo emocional, va a trabajar sobre tu cuerpo enérgico. Entonces, tiene una codificación tan maravillosa y tan perfecta, que está codificada directamente para trabajar sobre tu subconsciente. Entonces, te va a ayudar en sanar los procesos emocionales. Puedes trabajar desde el enojo, la ira, la pérdida, el dolor, todas las emociones que van contenidas en el cuerpo, las puedes ir sanando de manera paulatina con todas las terapias alternativas. Y la geometría sagrada es parte de eso, ¿no? Te va a ayudar muchísimo en momentos de hacer tu tejido. También te va a ayudar a cambiar creencias y pensamientos. Porque el momento en el que tú empiezas a tejer, llegas, la mayoría de la gente llega y dice, sí, son palitos que se unen y sí están muy bonitos. Pero el momento en el que empiezas a unir los palitos y van tomando forma y luego los vas uniendo a tu vida y los incorporas y vas a meditar con ellos, es que empieza el proceso. Uno se da cuenta y hay gente que llega sin un proceso específico. Me han venido porque me gustan las manualidades y vamos a ver qué pasa. Y hay gente que se da cuenta y dice, pues, ¿sabes qué? Tengo ahorita unas ganas así súper intensas de llorar. Y te sueltas a llorar y te das porque hay un proceso que no habías sanado, pasando en tu proceso, ¿no? Hay otras personas que llegan y el momento de armar, está con su hilo y no sabe, así súper enredado. Tienen que tener un palito y desenredarlos. Hay un momento que ya no puedes desenredar, tienes que cortar. Y eso también es una señal del universo, ¿no? Metatrón te está mostrando y te está susurrando al oír y te está diciendo, ¿sabes qué? Este proceso no tienes que cortar, tienes que desenredar. Desenredar y vuelve al origen. Y cuando encuentres el origen, desde la manera sana, vas a volver a tejer. Hay otro momento que es, no, no puedo desenredar esto, hay que cortar. Hay que cortar un hilo, hay que cortar una emoción, hay que cortar algún apego, y ahí vas otra vez tejiendo, ¿no? Entonces, hay otras personas que llegan y empiezan a tejer, amarras el hilo, que no se desamarra muy fácilmente, y de pronto se desamarra todo. Otra vez armas y amarras muy bien, y otra vez se desamarra todo. Y es porque aquí hay un proceso también que tienes que sanar, ¿no? Eso quiere decir que cuando vas a conectar con esta geometría, y vas a conectar con el arcángel Metatrón, estos procesos van a ir saliendo poco a poco. Y lo que van a hacer es equilibrar. Lo que más interesante de la geometría sagrada y la sanación emocional, es que hoy tejo mi estrella madre. Y he tenido problemas al tejer el icosaedro. Me ha causado así un montón de problemas, no sé qué. Lo he estrellado y listo, pasó. Pasan dos semanas, 15 días, 20, un mes. Entonces, vuelvo a tejerlo, y ahora voy a tener problemas con el cubo. Ya no tengo ningún problema con otro más que con el cubo, y me empiezo a enredar y no puedo armarlo. Y es porque todos vivimos en una vida donde tienes muchas cosas que aprender y muchos procesos que sanar. Entonces, esto es lo mágico de la geometría, ¿no? Que hoy tengo que sanar algo. Mañana tendré que sanar otra cosa y dentro de 10 años habrá otra cosa que sanar y evolucionar hasta que pueda desencarnar en una perfección. A ver, esto es algo de la terapia. ¿Cómo se utiliza dentro de los gabinetes? Si te das cuenta, dentro de la pirámide perfecta, aquí hay una camilla, y esa camilla está energizada por esa pirámide. También aquí tengo otra pirámide con la misma función, donde hay una camilla y abajo está el paciente. Esta es una camilla muchísimo más, una pirámide mucho más grande con una camilla de natural, donde también puedes trabajar con los pacientes, ¿no? Pero esto es a nivel terapia. ¿Cómo puedes trabajar en tu casa? En tu casa puedes trabajar directamente con un vaso de agua y puedes trabajar con tu geometría sagrada sobre tu agüita. Le va a dar esta energía específica. También puedes trabajar con tus plantitas. Vas trabajando con las plantas para que tus plantitas estén sanas, saludables. Puedes trabajar también colgando tus geometrías en tus ambientes y lo que hace es energizar el ambiente y limpia de energías densas, es bien sanador tenerlo, ¿no? Más ahora porque estamos todos metidos en casa. Entonces todos tenemos diferentes frecuencias de energía diversa y todos tenemos procesos que sanar. Entonces esto te equilibra. La pones en el centro, en el comedor, y va a equilibrar todas las energías que están alrededor. Ahora, esta terapia alternativa también puedes trabajarla con otras terapias complementarias. Se puede utilizar en el Reiki. El Reiki trabaja con su propia simbología, pero también tiene geometría sagrada con la que trabaja y eso va a hacer que la energía suba. Vas a tener una más alta vibración. Puedes trabajar con Tamiana. De hecho, Tamiana trabaja con energía de geometría sagrada. Se trabaja con hexaedros perfectos y se trabaja también con cuartos de belisco. Entonces es directamente geometría sagrada. Puedes trabajar con cristaloterapia. Todos los cristales lo que van a hacer es elevar la energía y al trabajarlos con la geometría sagrada vas a aumentar la vibración. También puedes trabajar con reflexología de manos, de pies. Y ahora estoy trabajando mucho con esto a distancia de tener los nombres de los pacientes anotados, como se hace con Reiki, con la intención para el paciente y llevarlo a la geometría. Y te cuento que funciona muy bien. Ayuda hartísimo. Les da mucho equilibrio y sanación a los pacientes. Una vez más les recuerdo la evolución de la geometría sagrada. Empieza con un círculo y luego se va dividiendo en una vesica piscis y luego se va con la flor de la vida, la semilla de la vida, el árbol de la vida, hasta llegar a un cubo metatrón, que es la máxima expresión de la geometría sagrada. Y les recuerdo eso para mencionarles y mostrarles que es una vesica piscis que está muy hermosa pintada. Esta vesica piscis es la segunda evolución que tiene nuestra circunferencia. ¿Y para qué la vamos a utilizar? Esta vesica piscis se utiliza sobre todo para una unidad, para hacer que el círculo de la derecha con el círculo de la izquierda tengan algo en común, haya una conjunción. Entonces, la vesica piscis te trabaja la parte espiritual con la parte terrenal. Y lo que hace es unirla y hacerla un todo para que puedas vivir desde la parte espiritual centrado en meditación y puedas vivir en una vida real como la que vivimos todos los días. La vamos a encontrar en un montón de cosas, en nuestras casas tenemos accesorios, hay una marca bien conocida también que lleva una vesica piscis ahí, tiene mucho éxito. Y de lo que se trata esta figura geométrica es de darte tranquilidad, te equilibra y hace que toda tu meditación pueda ser vivida. Por ejemplo, yo estoy sentada meditando y voy a meditar con mi vesica piscis y voy a conseguir centro, tranquilidad, voy a estar en armonía, voy a estar afín a todas las personas que me rodean, no voy a estar reactiva, no voy a estar con ganas de pelear, voy a estar tranquila. Salgo a la calle y en medio de cruzarla viene un señor y me bocinea, encima él viene contra ruta y me insulta, yo tengo que saltar hasta la acera y de lo que se trata una vesica piscis es que en lugar de salir de mi centro y gritarle al conductor y decir, calapá, volver a mi centro y seguir caminando y decir, bueno, es un proceso, el señor casi me pisa, qué barbaridad, tengo que tener más cuidado, a otra cosa, no engancharme con esto, ¿no? Me subo al minigús y el minigúsero no tiene cambio y en lugar de decirle al minigú, pero ¿qué le pasa? ¿por qué no consigue su cambio y encima no tiene ni barrijo? Voy a centrarme y mi vesica piscis me va a traer esa meditación que tuve en el día, la vivo aquí y digo, muy bien, el señor no tiene su barrijo, yo decido, va a disculpar, me bajo, no me siento cómoda y sigo mi vida y no me engancho, no guardo ese malestar que he adquirido en el proceso, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender ahora, a vivir en meditación, en la vida real, bajar todo ese centro de paz que hemos logrado, ese hogar de espiritualidad, bajarlo a la carne y empezar a vivir con eso y de eso se trata, ¿no? Yo creo que esta situación de aislamiento, a todos nos ha enseñado a estar más con nosotros mismos, a conocernos y a conectar desde nuestro interior con todo lo que nos rodea. Entonces, la geometría sagrada te sirve hartísimo y por eso hoy día les he traído la de esta pista para poder conectar con ella. Esta figura también se piensa que es un portal, un portal energético y también se dice que tiene una parte masculina y una parte femenina y esas partes están unidas por un todo, todos somos hombre-mujer, ¿no? Yo soy mujer pero tengo cromosomas masculinos y eso hace que tenga una porción también de esta parte masculina. Entonces, en el universo estamos rodeados por todos, que es femenino y masculino. Nuestro femenino es Gaia la Tierra y nuestro masculino es el universo, es el todo. Entonces, esta vesicopisis lo que hace es una unión entre ambos, ¿no? Y lo que hace también es representar una matriz, un útero de mujer y tú dirás, pero no me quiero quedar embarazada, hay que tener cuidado con esta vesicopisis. Pues no, porque no solo es para las mujeres que quieran estar embarazadas, es para una persona que quiera gestar un proyecto. Yo tengo un proyecto, lo voy a gestar dentro de mi matriz como persona que hace el proyecto para luego dar a luz desde mi proyecto. Entonces, te va a conectar también con esa parte, ¿no? Esa parte de la espiritualidad donde tú tienes que gestar ese proyecto. y quería proponerles ahora una meditación bien cortita con la vesicopisis. ¿Qué te parece? ¿Sí? Sí, yo creo que hacemos la meditación y luego las preguntas porque tengo varias preguntas. Claro que sí. Ok. Entonces, les voy a invitar a cerrar sus ojos. Vamos a respirar profundo. Botamos el aire. Otra vez inhalo. Boto el aire. Inhalo una vez más. Y suspiro. Voy a pensar en Metatron. Me voy a concentrar en este arcángel maravilloso, hermoso, que tiene tres pares de alas, que me cubre y que me invita. Me invita a conectar con la geometría sagrada. Me invita a conectar con mi parte espiritual para poder mostrarla en la vida real, para ser espiritual todos los días, para poder conservar mi centro, mi salud emocional y tener una salud física integral, completa. y le digo, Arcángel Metatron, con tu infinito amor incondicional, para que a través de tu fuerza divina y creadora me guíes hacia el centro de mi corazón y desde allí hacia mi espacio sagrado, que es la llama de mi corazón, activando mi sello del alma, con el que encenderé mi cuerpo, mi cuerpo de luz crístico dorado, generando armonía, paz, equilibrio en todo mi ser, sanando mis viejas heridas, expandiendo la llama de mi corazón a través de todos mis cuerpos, dándome permiso para estar en el corazón de tu templo dorado. Gracias por tu luz, uniendo cielo y tierra, anunciando la victoria de la luz en nuestro viaje a la liberación. Te agradezco por haber sido parte de la geometría sagrada hoy esta tarde y por haber conectado con la bícica piscis para que pueda ser toda mi espiritualidad carne. Respiramos profundo, volvemos poco a poco, conectamos con nuestro cuerpo físico, respiramos y suspiramos y abrimos nuestros ojitos. Escucho las preguntas. Ok, a ver, primero hablaremos sobre esta imagen, el curso, ¿cuándo es y de qué hora, qué hora, Kat? Nuestro curso empieza el lunes 19 y dura hasta, perdón, el lunes 14 y dura hasta el 19 de septiembre. De lunes a viernes el curso es a las 7 de la noche de 7 a 9 y el día sábado es a partir de las 4 de la tarde. Ok, ¿y las inscripciones las hacen directamente contigo? Sí, directamente conmigo, por favor, me escriben por WhatsApp si gustan, yo les doy toda la información. Ok, perfecto, muy bien. Algo importante que quiero mencionarle es que en el curso vamos a utilizar cosas bastante básicas. Vamos a utilizar los paliglobos que son estos palitos donde enganchan los globos de varios colores. En este caso vamos a usar rojo, amarillo, verde, azul y morado y blanco para estrellar nuestra estrella. Y vamos a utilizar hilo de pescar para unir todos, para hacer nuestro tejido. Una tijera y una red. Nada más. Entonces, se contactan conmigo para inscribirse y yo les voy a dar la cantidad de palitos que necesitamos y listo. Y la propaganda está en que los palitos los vas a encontrar generalmente en la calle Iliampo en la ciudad de La Paz y por la aroma en la ciudad de Cochabamba y las otras personas que viven en el exterior o en otras ciudades, contáctense conmigo para decirles dónde encuentran, que no es muy difícil de encontrar y no son muy caros. Son bastante económicos. Y al final del curso van a terminar haciendo todo eso que vemos en pantalla, ¿verdad? Sí. Vamos a empezar tejiendo y vamos a incorporarlos. Es un cubo que ya tiene incorporados los otros dos y vamos a terminar haciendo una estrella. Y vamos a conectar con cada uno. Tal vez si sacas la presentación y puedes mostrar de cerca esa estrella para verla mejor, por favor. Claro que sí. Ok. A ver. Entonces, ese es el producto final. Este es nuestro producto final. Este es el producto final físico. Porque nuestro producto final va a ser emocional. sanación emocional, cierre de círculos, protección de ambientes. Y vamos a conectar desde aquí con la geometría sagrada. Bueno, a ver. La primera pregunta es, tengo entendido de que también estas figuras se las puede pintar o dibujar. ¿Es diferente el efecto? No, para nada. Puedes dibujar, puedes imprimir. Inclusive, hay varias tiendas que tienen la geometría sagrada en madera. También puedes conectar. Yo ahora tengo uno aquí, no sé si lo puedes ver, un mercabá de plasta, que también te va a ayudar. No interesa demasiado que tengas un paliglobo. Vas a conectar desde la intención. Entonces, no tengo cómo salir, no tengo cómo buscar una joyería, no puedo encontrar la maderita. Imprimo. Hago la impresión de mi dibujo y con esa impresión yo ya puedo meditar. No tienes papel, no tienes impresora, entonces en tu celular bajas, descargas la imagen y con tener la imagen y poder conectar directamente con ella, tú ya tienes esa energía contigo. No, no hay ninguna cosa que te diga, no se puede hacer esto, ¿no? Hay que ser imaginativos, creativos, y estar todo con intención. Ok. La otra pregunta, Kat, es, vemos que hay diferentes figuras, ¿cada una sirve para algo diferente o cómo sabemos para qué usar cuál? Ya, yo, en el taller vamos a ver absolutamente todo a detalle, pero yo les voy presentando así poquito a poquito. Este es un tetraedro, el color es rojo porque va a conectarte con la tierra, te enraiza y viene una energía, es una energía desde el corazón. Después, el siguiente que vamos a incorporar es este que es un octaedro, que es un, de color a mayor, porque va a conectarte con la sabiduría, te conecta con tu misión de vida. Estos dos van a ir incorporados, ¿no? Luego viene nuestro tercero que es el cubo que está aquí, que es de color verde porque te va a conectar con tu sistema inmune. Este cubo también se llama hexaedro, entonces te proporciona sanación, el verde siempre es sanación, se conecta desde ese, desde esa energía. Luego tenemos este de acá que es, que va a trabajar directamente sobre el sistema circulatorio, todo lo que es sangre, todo lo que es corazón y se llama dodecaedro, que también va a ir incluido en nuestro tejido. Y finalmente, tenemos este que es azul y que te va a conectar con tu sistema nervioso y se llama icosaedro, entonces va a hacer que tu sistema nervioso esté equilibrado, centrado. Todos estos los vamos a tejer juntos y los tienes aquí, entonces se puede ver aquí al fondo, al fondo, está el amarillito, luego viene el rojo, luego viene el verde y vas armando tu estrella. Y la idea de hacer estrellada esta figura es que pueda tener la capacidad de energía envolvente, entonces va a envolver todo el ambiente en el que tú te encuentras. Ahora, cada una de estas figuras también se la puede estrellar, le puedes poner puntitas blancas, la estrella, y también te va a servir para meditar y para elevar la energía. La otra pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre comprar y hacer tu propio? Cuando compras, es útil, te sirve y vas a poder meditar con ella. Pero cuando tú la construyes, está el proceso desde medir. Vas a medir, vas a cortar, vas a tejer y lo vas a construir para ti. y vas a llevar tu energía, tu vibración y tu intencionalidad. Y en ese proceso de construcción, vas a empezar también a sanar y a cerrar círculos y a darte cuenta de qué es lo que necesitas en este momento. Esa es la magia de tener el producto de cero hasta la concreción de todo. Ya. Tú en las diapositivas en un momento mencionaste de que cada vez vuelves a hacer porque va a salir, o sea, ¿cuánto dura expira después de una semana y tienes que volver? No. Yo te cuento mi experiencia. La primera vez que fui a un curso de geometría sagrada, empecé a cortar los palitos con las medidas. Este dedo gordo se me ha paralizado. No podía cortar. Cada vez que trataba de cortar me dolía. Y he estado así como 10 días. Y claro, es un proceso, esta es una antena, ¿no es cierto? Es una antena de conexión. Entonces, yo necesitaba tener conexión con el exterior, necesitaba conectar. Y ese ha sido mi aprendizaje en esa vez que empecé a tejer. La siguiente vez que tejí, ya tejí aquí sola en casa, empecé a tejer y no podía amarrar. Amarraba y se me deshacía. Amarraba y se me deshacía. Yo decía, creo que es el hilo. Creo que hay algo en este hilo. He cambiado de hilo. He vuelto a amarrar y no. He esperado un poco, he meditado, me he tranquilizado y empezado a amarrarlo. Y claro, es que en esta vida no puede ser demasiado flexible. Tiene también que haber un momento de corte, ¿no? Así, para, basta. Tienes que afianzar todo bien. No puedes agarrar y hacer así hilitos sueltitos, ¿no? Tienes que hacer algo bien duro para que te dure, para que sea estable. Y entonces, en ese proceso uno va aprendiendo y no es que tenga expiración. Yo en su momento sané la historia del dedo y de tener esto de conexión. Luego he sanado esto de poner un límite, ¿no? De agarrar y de hacer buenos nudos y empezar a hacer buenos lazos. Y cada vez que uno va tejiendo, van saliendo cosas diferentes, cosas nuevas. A veces salen las mismas cosas y es porque no has terminado el proceso de sanación. Porque la sanación no es de, ah, sí, son las cinco, tengo mi estrella y he sanado, perfecto, otra cosa. Es un proceso, es un día a día y uno lo siente. Entonces empiezas a conectar con uno, con otro, con la misma estrella y cuando ya pasó el tiempo, te olvidas y las dejas. Y es porque ya sanaste ese proceso y de pronto otra vez te vibra y dices, oye, ¿sabes qué? No estoy haciendo nada hoy día, voy a empezar a tejer alguito. Te van saliendo cosas. Este cubo, yo lo estoy tejiendo desde hace seis meses más o menos. El proyecto era que sea estrella. No ha llegado a ser estrella, se ha cerrado acá. Claro, es porque te das cuenta, es la parte de mi mostrar del taller y dices, es que esta es la base. Aquí es donde vamos a empezar a crecer. Este es nuestro centro, inicial. y así vas tejiendo esas cosas. Entonces, no se tenga excepción, sino que son procesos que vas sanando cada vez que conectas, ¿no? ¿Y cómo te das cuenta que necesitas hacer otro cubo? ¿Qué haces con los que ya has hecho antes? ¿Los entierras? ¿Los quemas? Yo tengo en casa montones de cubos por todas partes y tengo muchas estrellas, ¿no? Que en realidad es lo que termino de hacer y las voy vibrando. Muchas veces me las quedo, otras veces las regalo, otras veces me han pedido que se las venda. Hay gente que te pide y te dice, oye, ¿me lo puedes hacer por favor? No sé, qué sé yo, pues, un cubo. Me gusta el cubo, quiero que lo estrelles y lo quiero para mí y tú lo intencionas para esa persona y se lo das. Entonces, a medida que vas trabajando con esto, te das cuenta de que los susurros del ángel metatrón son bien importantes. Tu intuición se abre de tal manera que hoy día dices, bueno, a ver, ¿qué voy a tejer? Hoy nada. Ay, no, voy a tejer, no sé. Tenemos además de los cinco sólidos platónicos, tenemos 13 que son arquimedianos que vienen de la base de estos. Entonces, tienes como 20 geometrías sagradas para poder tejer, no solamente son cinco. Y a medida que vas creciendo en esto, te van gustando mucho las formas y te van llamando y te vas conectando y vas sanando. Ahora, otra palabra que a mí me ha llamado la atención es la palabra tejer. Para mí tejer es cuando tejes una chompa, pues no tejes, amarras, ¿no? ¿Qué haces? En este caso, amarras. Vas a pasar el hilito por el palito y vas a empezar a unir todos los tejidos. Mira, mi maestra le llama tejido y tiene mucha razón porque cuando estás construyendo, no es que estás uniendo palitos y los estás atando. Amarras y chao. Es un tejido. Estás tejiendo, estás construyendo una red amorosa de sanación. Entonces, tu tejido no es una chompita ni unos guantecitos. Tu tejido va a ser un icosaedro de sanación. Entonces, desde aquí es que yo voy a empezar a sacar creencias, voy a empezar a tejer mi nueva historia. Es por eso que se llama tejido. Es fantástico. Ahora, una cosa que me gustaría que hables es los diferentes materiales que se usan. El cobre, tengo entendido de que es el mejor para hacer esto de las pirámides y todo, ¿afecta mucho el tema de la diferencia de hacerlo en esos tubitos de plástico versus algún metal? Mira, en realidad el cobre es el mejor material. No existe otro mejor que ese por la conductividad que tiene de energía. Pero cuando tú intencionas algo, no necesitas que sea de cobre. Sería lo mejor. Pero si no tienes cobre, puedes hacer de lo que se te ocurra. Hay unos canutillos que vienen para los trajes de las fraternidades. Puedes unir también canutillos y te van a salir también geometrías sagradas. El otro día charlando con Mariana, me dice, podríamos hacer de papel reciclado. Podríamos reciclar y hacer tubos del tamaño que uno requiere y ese también va a ser otro proceso. Vas a reciclar y en el proceso de reciclar, vas a reciclar tu vida también. Vas a empezar a armar algo bien propio desde la base, desde el origen. También puedes hacer de fideos. Hay unos fideos que son tubitos y que tienen un huequito, se los puede pintar también. Se puede hacer del material que a uno se le ocurra y aquí el límite es la creatividad, la intuición y la imaginación. Se puede hacer de lo que uno quiera. ¿Y las medidas varían de acuerdo a tu tamaño, a la palma de tu mano o es la misma para todos? En realidad, la medida viene de las pirámides. Es una medida que ha sido sacada desde la geometría sagrada. Entonces, viene de la pirámide y cada uno de los sólidos platónicos está diseñado en base a la medida de las pirámides solamente que a escala. Puedes tener una estrella muy pequeña, puedes tener una estrella muy grande, va a depender de lo que tú vibres. En el taller vamos a hacer una estrella mediana que nos va a dar la posibilidad de colgarla en algún lugar. Entonces, esa es la medida que les vamos a dar. Pero a medida que va pasando el tiempo, tú puedes ir haciendo escala el tamaño que tú quieras en la forma, el sólido que tú quieras o la estrella madre si te vibra a hacer en ese momento. Ok. Hay una pregunta que también me ha dejado con mucha duda. Es en el tema ¿cómo se puede usar en forma negativa? ¿Hay alguna cosa, digamos, negativa que puede pasar cuando lo haces mal o pueden usar geometrías sagradas para hacerte daño? ¿Cómo funciona ese tema de la oscuridad en todo esto? Mira, la energía es energía como tal. No puedes clasificarle y decir buena energía o mala energía. Energía densa, energía pesada. La energía es una sola. Entonces, está en cada uno intencionar esa energía. Entonces, todo lo que yo intencione va a ser desde la luz. Mi energía viene desde la luz y por lo tanto voy a energizar todo para que todo sea sanación. Entonces, si yo energizo algo para mi plantita, no voy a energizarla de manera negativa, la voy a energizar de manera positiva, ¿no? No desde el lado denso. Entonces, está en la intencionalidad de cada uno. Pero claro, nosotros somos seres individuales, completos, y no todos tenemos elevación espiritual. hay gente que trabaja con esto de manera negativa, por supuesto. El antakarana que vibra con el reiki ha sido utilizado mucho tiempo por una corriente bien densa. Entonces, ¿qué ha conseguido? Mucho poder, pero ese poder negativo, oscuro, también tiene una consecuencia, ¿no? Tú lo lanzas y te va a regresar con todo. Y es por eso que hemos visto caídas de imperios de una manera tan, pero tan dolorosa. Entonces, es uno el que se responsabiliza, la energía que va a enviar, la energía con la que va a trabajar y la intención que tienes en este momento, ¿no? Entonces, tu amarra de amor no va a ser para amarrar al amigo del frente, tu amarra de amor va a ser para amarrarte tú a ti, para que tú te puedas amar, para tu autoconocimiento, para tu amor propio, sano. Entonces, tus tejidos van a ser bien personales. Y si quieres regalarle un tejido a otra persona, también va a ser desde la luz, ¿no? Yo te quiero regalar algo a ti porque me vibra en este momento, no sé, pues que necesitas un cubo, te hace falta sanación, sabes que te lo regalo y tú vas a tener ese cubo desde mi intención de amor. Ahora, esa es una muy buena cosa. Si tú me regalas y yo no creo en estas cosas y soy cristiana y pienso que todo lo de Los Ángeles no va y no creo en eso, ¿igual me sirve? ¿O qué hago yo? Si lo boto el cubo ¿igual me sirve? No pasa absolutamente nada porque la energía va con la intencionalidad. Entonces, si yo recibo algo que no quiero y no le doy el valor, está ahí de adorno. No molesta a nadie, no imite ningún tipo de energía. Si la pido a la basura no pasa absolutamente nada. Si la guardo en el escritorio y digo, oye, qué bonito, gracias. esta energía se emana por sí sola. Va a llevar la intencionalidad que tiene, ¿no? De transmutarte algo, de sanarte algo, de equilibrarte en algo. No necesariamente tienes que creer 100%, pero sí la fe es lo que te va a dar el crecimiento, ¿no? Va a hacer que esto sea bien espiritual. O sea, o queda como adorno o es parte de un proceso de sanación. Exactamente. Bien. La otra cosa es esto que tú dices de colgar ¿se tiene que limpiar en algún momento o cómo lo haces una vez que lo cuelgas ¿qué pasa? Mira, yo cuelgo en mi dormitorio. Voy a colgarlo y necesito que me transmute un montón de energías y uno va sintiendo el ambiente que se va despejando. Cuando tu geometría sagrada, tu sólido platónico está como marchito, como empolvadito, medio sucio, tú lo sientes pesadito. Agarras una varita de palo santo y se la pasas y la limpias y listo. No hay nada más que hacer. Si eres reikista, descuelgas y le haces reiki. Si trabajas con Tameana, le pones un símbolo de Tameana y lo limpias. Siempre es bueno limpiar todas las cosas que tenemos cuando están intencionadas. Desde la geometría sagrada, pasando por nuestros cuarzos, por todo, ¿no? Entonces es importante siempre darle la limpieza energética que requiere. Además que también hay algunas personas que dicen, no, no puedes tocar esto porque me lo vas a contaminar. En este caso no es así, ¿verdad? O sea, cualquiera puede tocar tu geometría sagrada. Sí. ¿Sabes qué pasa? que esto también es una creencia bien importante, ¿no? ¿Qué tanto poder te estoy dando yo a ti para que tú tengas poder sobre algo físico mío? Yo tengo mi geometría sagrada, tengo mi pulsera de cuarzo y si tú quieres tocarla, la tocas y punto. Pero no tendría por qué pegarse tu energía a mí. Lo que sí podría pasar es que la energía de mis cosas que tienen intencionalidad hayan absorbido mi energía. Entonces puede ser que esa mi energía que está siendo sanada y transmutada se te pegue, pero no con la mala intención de hacerte algo, sino de que tú la agarraste y no sé, me vibra que hoy tengo un poco de dolor de cabeza y estoy con mi cubo. Y a vos, te encantó mi cubo, me trató, me lo tocaste, llegaste a tu casa y dijiste, pucha, ¿sabes qué? Estoy con un poquito de dolor de cabeza. Y esto que te oscala un poco de mi energía, pero eso no es malo, no es trágico, vas, te limpias, un bañito de romero, un poco de palo santo y a otra cosa, ¿no? Entonces es la intencionalidad también que le das y cuánto te proteges tú. Ay, me encanta, ¿sabes? Es que es como que sacar los miedos y las creencias de un lado, porque en realidad es al revés la cosa, ¿no? No es que tú dejas la energía, sino que la energía se queda en vos si tocas algo que no es tuyo. Claro, claro. Entonces es la protección que yo tengo y no tendría por qué pasar nada. Simplemente que, no te olvides que todo lo que trabajamos en energía va a llevar una carga. Entonces, si yo estoy en este momento en un proceso de, no sé, de iluminación, estoy queriendo sanar algo desde mi sabiduría interna y estoy trabajando con esto, va a llevar mi energía. Y el momento en el que tú vayas a tocarlo, puede ser que se te prenda algo y estés ahí como, pucha, qué raro, estoy un poco cansado y listo. Pero no es algo que te va a poner una energía densa, algo oscuro, algo negativo, algo malo. Para nada, ¿no? Para nada. No es que se te va a ir la suerte tampoco, para nada. Es una creencia que hemos adquirido también en el ambiente y en esto de la desinformación, ¿no? Lo que nos mete miedo en algún momento. Hay una persona que me pregunta y me dice, estoy en una relación tóxica, sé que no me va bien en mi matrimonio, pero me da miedo mover energía y después divorciarme. O sea, esto sí mueve energía, ¿no? O sea, si quieres quedarte en la oscuridad, mejor no hagas nada de esto. ¿O cómo lo ves? Claro, mi pregunta sería para esa persona y desde el amor, ¿por qué no te estás amando a ti misma? ¿Qué está haciendo que tú no quieras mover tu energía y brillar como el ser de luz que eres atada a algo tóxico? Me daña, no me hace bien, moveré pues las energías. Ahora también hay que hay algo bien importante. No es que muevo energía, esta persona tóxica se va de mi vida y yo me divorcio. No, es sanador. Entonces, nos vamos a dar cuenta de que para un tóxico hay una tóxica. Entonces, si yo soy una persona que está con alguien tóxico, quiero decir que estoy atrayendo eso porque hay algo en mi energía que limpiar. ¿Quién te dice que tú vas moviendo energías, vas modificando tus creencias y tu comportamiento y tu forma de ser en lugar de reactiva? Vas a la conversación activa desde el amor y esta persona dice, ah, un ratito, ¿por qué no estamos peleando? ¿Por qué no estamos tóxicos? Y también modifique. Eso también es algo bien interesante, no solo de la geometría sagrada, de todo lo que maneja energía. Si yo sano, tú sanas. Y si tú sanas, sana tu entorno. Entonces, es por eso que es un tejido. Estamos tejiendo todo. Si yo voy a tejer mi geometría sagrada, voy a tejer la relación con las personas con las que estoy involucrada en este momento en el taller y también voy a tejer una historia con la familia de cada uno y luego con el entorno de cada uno porque de eso se trata, ¿no? Yo sano, tú sana. Y si tú sana, sanamos todos. Entonces, es una conjunción. Así que de divorciarte sería un poco difícil decir, sí, lo vas a hacer. Lo más posible es que tú te encuentres como ser de luz y muevas esa energía densa que está ahí. Hay otra pregunta que dice, en tema de adicciones, alcoholismo, drogas, ¿también ayuda? Sí. No es una sanación al 100% y que las adicciones van a desaparecer, pero las adicciones son procesos emocionales de apego. Entonces, vas a trabajar desde el desapego. Vas a aprender a desapegarte. Entonces, puede ser una alternativa y también puede ser una forma de contención para entender qué proceso está haciendo desde el origen hasta este momento que tú estés tan apegado a algo que sabes que te daña y que tienes que soltar y que tienes que liberar. Entonces, se puede hacer mucho con geometría sagrada y las adicciones. A ver, aquí dice, y para las personas que tienen problemas con hijos hiperactivos. La hiperactividad. Mira, esto de la hiperactividad habría que ver si realmente el niño tiene un problema de hiperactividad, ¿no? No es tan sencillo agarrar y de diagnosticarle y decir, ah, niño que corretee así hiperactivo. Necesito una evaluación. Es todo un proceso también. Entonces, le va a ayudar mucho al niño a focalizar su atención. Posiblemente no llegue a ser una estrella, pero sí va a hacer pequeñas cosas en su tiempo, en su momento y viviendo también su pequeño proceso porque los niños también tienen procesos. Y a la mamá le va a servir para ser paciente y tolerante y entender por qué su niño es, según ella, hiperactivo y qué le está viniendo a enseñar. Porque no es fortuito que tengas un niño muy tranquilo o un niño inquieto o un niño hiperactivo en este caso, ¿no? Hay un maestro ahí. Hay algo que tú tienes que aprender también y hay que sanar eso también. Aquí dice, ¿es apto para varones? Sí, apto para todas, todos, todes y lo que tú quieras. Sí, todas las personas que quieran sanar algo en su vida y quieran cerrar círculos son bienvenidas. No tienes que ser necesariamente mujer. Y puedes aprender a tejer también. No. Exactamente, exactamente. La última pregunta, aquí dice, ¿qué consejo tendrías tú para las personas que están atravesando por el COVID y que no pueden asistir y están débiles? ¿Pueden hacer alguna meditación o alguna de esas figuras? Mira, lo que te comentaba hace rato, los parientes, familiares y amigos de pacientes COVID que están internados, intubados y que están en una situación crítica, lo que están haciendo es solicitar Reiki para poder hacer contención al paciente. Paralelamente, puedes hacer lo que te vibre. Si en este momento yo siento que la persona que está internada en el hospital necesita equilibrar algo en su vida, me siento y tejo para esa persona. Agarro y digo, fulanito tal, está en tal terapia intensiva, está pasando por un proceso de COVID en esta situación y quiero tejer hoy para él, hoy voy a tejer esto para él y vas tejiendo en todo el proceso para esta persona y esta persona va a ir sanando también lo que tenga que sanar en este momento. Genial, super. Oye, gracias, me encanta, eres muy capísima. es el nivel que creo que es bien importante en este tiempo donde hay tanta gente que ha perdido su trabajo, personas que han perdido sus seres queridos y tanta confusión y como tú dices, creo que es esa conexión con algo que es más fuerte que tú y que está a veces totalmente fuera del radar. Exactamente, sí, es un importante momento para conectar, es crucial conectar. No te olvides que vamos a empezar a una nueva vida, no a una nueva normalidad, a una nueva vida. Todo lo que conocíamos antes, pues ahora no lo vamos a tener, con vacuna, sin vacuna, con tratamiento, sin tratamiento, nada va a volver a ser como antes. Entonces tenemos que estar preparados para enfrentar lo que viene, que va a ser hermoso, va a ser maravilloso y tiene que ser desde la luz, nos tiene que encontrar equilibrados, sanos emocionalmente para poder avanzar. ¿Cuál crees que ha sido la lección que tú has aprendido con el COVID? Visibilidad. He aprendido que es importante mostrar todo lo que tú tienes para dar. ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Y hasta dónde puedes llegar? Entonces, es muy interesante estar en tu consultorio con tus pacientes y la gente de tu entorno y tus conocidos. Es otra historia diferente mostrarte y decir, oye, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar en tu proceso de sanación. No soy sanadora, curandera, médico, pero te puedo ayudar en tu proceso. Te puedo dar la mano para que podamos caminar juntos por este camino que nos ha tocado a todos. Desde el momento en el que estés consciente de que tienes que cambiar, es el momento de buscar tu guía, tu acompañante, no solamente un terapeuta o un sanador, tu hermano puede ser tu guía, tu pariente, tu primo, tu esposo, con quien te ha tocado pasar el confinamiento, hasta tu perro es tu maestro, tu mascota es tu maestro. Entonces, eso es lo que me ha enseñado, hacer visible. Es decir, oye, aquí estoy, necesitas algo, aquí estoy. Dime, no solo para el paciente que tiene COVID o que está internado o que está pasando el proceso o que ya lo pasó, sino para la persona que está en su casa encerrada en confinamiento más de ciento y tantos días, que tiene miedo de salir, para la persona que ha tenido que estar encerrada en casa sola, sin nadie que le hable, que le charle, diez minutos de chat, una hora de Zoom, no es lo mismo que convivir. Todas estas personas necesitan saber que aquí hay alguien que los está viendo y dices, oye, aquí, ¿quieres hablar? Escucho. ¿Quieres escuchar? Hable. ¿Quieres tejer? Tejamos. ¿Quieres hablar de un libro? Leamos. Entonces, creo que eso para mí ha sido bien importante ser visible, hacerme visible. Wow. Y creo que eso es lo que se necesita ahora, ¿no? El dejar de ser individuales y es eso que estamos haciendo también. A mí me encanta que Carpa Roja esté haciendo tantas actividades y el poder llegar a tanta gente también ahora a nivel internacional es una opción que no se iba a dar antes. Exactamente. Es bien importante, ¿no? Es que las redes bien utilizadas te unen y hacen que puedas, ¿no? ¿Qué te digo? Tejer, puedes tejer relaciones con todo el mundo y eso lo hace maravilloso. Genial. Muchas gracias y espero que tengas éxito en tu curso. Quiero que me cuentes cómo te ha ido y hay muchas personas que seguro te van a contactar y estamos en contacto. Ojalá nos podamos ver en algún momento acá físicamente. Un abrazo. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de haber participado en este espacio. Eres bienvenida en el curso, por favor. Y a todas las personas que les haya resonado eso de la geometría sagrada, de tejer sanación y de cerrar círculos, son bienvenidos. Y que el tema económico, por favor, no sea un limitante. Si tú en este momento no tienes los 200 bolivianos o no tienes el amigo para ir juntos, habla con nosotros, charla, manda un mensajito, todo es factible. Entonces, no se dejen limitar solo por la parte económica, ¿no? Vamos a dejar que esto fluya y fluya desde el amor de la manera más maravillosa posible. ¿Y cómo te pueden encontrar en las redes? ¿Tienes alguna página acá? Sí, tengo una página. Te la voy a dejar en la parte de los comentarios. Voy a dejar mi Facebook, te voy a dejar mi página y el WhatsApp que está 24-7, ¿no? Entonces, por quien a todos quieran conectar, aquí está. Súper. Muchas gracias y que estés muy bien. Muchas gracias. Un abrazo de luz para todos, que estés muy bien. Cuídense. Nos vemos pronto. Súper.